Mira, mira, mira lo que he descubierto, cada día puedo ser mejor En este momento comparto mi secreto contigo a viva voz Trata a otros con respeto y con honestidad Ser responsable y también solidario y así conservas la amistad Es lo mejor, lo mejor, cada día ya soy mejor Respeto las normas, soy buena persona y hago toda por amor Y así puedo ser mejor Aquí comparto mi secreto, construyamos un mundo mejor Honrado